Último momento. Lissi Tagliani, candidata a intendenta de Almirante Brown. Pre-candidata, ¿no? Sí, sí, pre-candidata. Ella nació en Adrogué, que queda en el partido Almirante Brown. Me cuentan que ayer a la tarde aceptó el ofrecimiento de, atención, ¿por quién va? No me digas, no me digas. Del Colorado Santini. ¡No! Branca en tu cara. En serio, yo estaba chiqueando, le acabo de escribir. Candidata, según me cuentan, ayer a la tarde le hicieron, no sé si fue el ofrecimiento o ya aceptó. A mí me dicen que habría aceptado ya. Ser pre-candidata a intendenta de Almirante Brown, que es su zona, que es donde nació, que es donde se crió. Creo que todavía tiene la casa familiar, me parece. Debe ser, ella vive, va a tener que mudarse en caso de ser así. Ella vive en Hudson, vive en zona sur, en la zona de Hudson. Pero esto habría pasado, según dicen, ayer a la tarde. Le habrían ofrecido, según me dicen, habría otro. No fue, ¿ustedes querían dos fuentes? Tuviste... No solo quien me lo pasó, sino otro me acaba de decir y fue ayer a la tarde. Vamos a hablar directamente. Es más, fue en la calle Uspallata. Uspallata la sede. Hay un antecedente de esto. ¿Se acuerdan que Lisi en 2021 estalló porque la habían puesto como candidata de un partido que ella no tenía nada que ver? Se había sacado una foto con alguien. Ese alguien usó esa foto como que estaba en campaña con Lisi. Creo que era el partido federal. Ahora voy a buscar bien los datos. Ella lo que dice, me está reenviando. Lo raro es que está con Seba en el bosque. Dice, estás loco si apenas he de política. ¿Puedo decir algo? Para mí, está muy bien. No es un impedimento. Hemos tenido presidente que no sabía nada de política. Por lo tanto, pero ayer a la tarde estuvo por Uspallata y se lo ofrecieron. ¡Epa! Yo te digo, me mudo al Mirante Brown a Provincia. Y la voto. La pareja de ella, Seba Nevoto, un mendocino, tiene 33 años, es militante del Frente de Todos. Es un reconocido militante del kirchnerismo, digamos, divino. Yo estuve hablando con él bastante en la fiesta de los Martín Fierro. Y compartimos este intercambio de ideales, de proyectos. Y ella decía, ahí ven ustedes cómo hablan de política. Y ella no participó activamente de la charla en cuanto a las ideas. Pero, bueno. Mirá, en 2021 los afiches decían, Partido Federal, Lizy Tabliani y Ariel Serrano por un almirante Brown que nos incluye a todos. Y estaba en la cara de Lizy. Y este, bueno, que Lizy no lo conocía más que sacarse de la cara. En el despacho de Horacio Rodríguez Larreta fue de la ruta. Esto es lo que se está manejando, por lo menos del lado de... ¿Por qué Santilli? Porque es uno de los candidatos más fuertes para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. ¡Santilli, Lizy Tabliani! No, pero siempre genera... Hoy hablábamos en Radio 10, Jorge. Siempre que aparece una figura pública importante, como es Lizy Tabliani, tracciona en la lista. A veces el que tracciona es el que va arriba. Lizy tiene gran carisma, tiene llegada, tiene grado de conocimiento, está instalada. Ella habla mucho del lugar donde nació, de sus historias, de su familia. Y esto no lo politizo, pero cambiemos hace mucho eso. Hace mucho de buscar un árbitro de fútbol, de buscar un corredor de auto. Busca mucho outsiders que ya estén instalados. No importa si saben o no de política. Yo no entiendo demasiado de política, pero sí puedo opinar en el sentido de que soy una ciudadana como un cliente, que creo que lo que tiene Lizy, como también lo deben tener otras personas, es que tiene llegada a la gente. Y la gente necesita creer en gente de verdad, en gente que es cercana, ¿entendés? Lizy sale a la calle, se abraza con la gente, se saluda, se quiere... Se muestra tal cual es, contó su historia, se ha abierto en programas de televisión.